Las advertencias de China contra un posible viaje de la Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei, parecen estar causando inquietud en Washington. Y es que los planes de Pelosi han alterado la división política al surgir una ruptura con el presidente Joe Biden sobre la visita a Taiwán, mientras que destacados republicanos respaldan a la funcionaria en lo que podría considerarse como una provocación cínica al país asiático. ¿A qué y por qué va Pelosi a Taiwán? La visita de Pelosi a Taiwán, si finalmente se concreta, desataría mayores tensiones entre Washington y Pekín. La demócrata iría a la isla después de 25 años de haber sido miembro de la Cámara de Representantes. Sobre su indeseado plan de visita, algunos voceros chinos y analistas lo han calificado como una provocación maliciosa. Los detalles a continuación. Mark Esper y Mike Pompeo, exfuncionarios de Donald Trump, están apoyando la idea de Nancy Pelosi de visitar Taiwán. Sin embargo, la intención no parece tener la misma acogida dentro de la administración Biden, ni mucho menos en Pekín, que desde que supo del propósito de la funcionaria en abril pasado dejó conocer su rechazo. Si bien China y el mismo ejército estadounidense presuntamente se oponen a que Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viaje a Taiwán, los planes de Pelosi están alterando la división política de Washington al surgir una ruptura con Biden sobre la visita a la isla, mientras que reconocidos republicanos respaldan a la funcionaria. En lo que es sin duda una evidente provocación al país asiático, los partidarios del viaje, entre ellos un senador republicano conservador, al menos dos exfuncionarios de Trump y el último presidente de la Cámara de Representantes que viajó a Taiwán republicano. Están instando a Biden a respaldar a Pelosi, incluso cuando China advierte de una respuesta contundente si ella va. En ese contexto, algunos de los opositores más fustigadores de Biden ahora lo empujan a apoyar públicamente a Pelosi con declaraciones incitantes que aumentan la percepción de incapacidad e insuficiencia de su muy devaluada imagen pública. De hecho, Mike Pompeo, exfuncionario de Trump, tuiteó, Nancy, iré contigo, estoy prohibido en China, pero no en Taiwán, te veo allí. Con todo, Biden expresó recientemente la inquietud del gobierno de Estados Unidos por la posible visita de Pelosi, diciendo a los periodistas después de regresar de Massachusetts que el ejército piensa que su viaje no es una buena idea en este momento. De ahí que, de darse el viaje, Pelosi realizará la visita en un momento en el que los demócratas controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, por lo que la administración expresa su inquietud porque los chinos lo vean como un movimiento propio de este partido. Aún no hay una fecha para la visita de la congresista estadounidense, pero China ya ha hablado al respecto. A su parecer, esto socavaría gravemente su soberanía e integridad territorial, impactaría gravemente los cimientos de las relaciones entre China y Estados Unidos y enviaría una señal muy equivocada a las fuerzas independentistas de Taiwán. En privado, los funcionarios del gobierno de Biden han expresado su preocupación por la posibilidad de que China quiera declarar una zona de exclusión aérea sobre Taiwán, lo que sería lógico para truncar el posible viaje, según dijo un funcionario estadounidense a un canal oficialista de ese país. Pero, ¿a qué va y por qué va Pelosi a Taiwán? De acuerdo con declaraciones a Juan Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, el hecho de que la funcionaria que ostenta el tercer cargo más importante en Estados Unidos viaje a Taiwán, lógicamente se entiende como una clara provocación hacia China. De ahí que el dragón perciba esta visita como un claro apoyo a un régimen, el de Taiwán, que China no reconoce por considerar que hace parte del territorio nacional chino, un reconocimiento que además es aceptado internacionalmente incluso por Estados Unidos. En ese sentido, Aguilar recuerda que Taiwán no cuenta siquiera con una representación en las Naciones Unidas y que de hecho hay un reconocimiento por parte de Estados Unidos a la existencia de unificada de China. Por lo tanto, el viaje de la Presidente de la Cámara no puede menos que tomarse como un claro desafío. Y es bajo esa inminente provocación que al considerarse internacionalmente la unificación de China, esta estará en su legítimo derecho de cuestionar su territorio, el que se entiende que es zona exclusiva de China y por lo tanto declarar un cierre del espacio aéreo. Así asevera el experto. Y es que de recurrir a tal estrategia, China estaría recurriendo a las mismas tácticas de cierre del espacio aéreo que Estados Unidos ha aplicado unilateralmente en países que ocupó militarmente, provocando durante años el bloqueo de esos territorios y con ello nefastas consecuencias para sus poblaciones. Ahora bien, lo que a Washington no le debería de extrañar es que el dragón haga acopio de este tipo de medidas, pues son medidas con las que la Casa Blanca ya está familiarizado. Entonces, ¿qué es lo que incomoda realmente a los gringos? Es muy claro que no sean ellos los que lo hacen, sino que se lo hacen a ellos. Así recalca Aguilar. En ese sentido, el gigante asiático que no sigue un orden basado en reglas, es decir, las reglas impuestas por Washington, no pasará desapercibido la visita de la alta funcionaria a Taiwán, como ya lo ha advertido, lo que consecuentemente pueda generar una situación de alta tensión. Por tales razones, no parece muy inteligente la idea de que Estados Unidos se arriesgue a que Pelosi visite la isla porque cualquier cosa puede ocurrir. Ahora, la cuestión es, ¿querrá o no la administración Biden ser el detonante de una confrontación mayor en el Indo-Pacífico? ¿Será acaso el propósito de Washington desatar la ira del dragón? Con ese panorama de tensión, otros analistas también señalan que la respuesta de China a una posible visita de Pelosi a Taiwán podría ser sin precedentes, aunque no ven muy probable, al menos por ahora, un conflicto militar. Y aunque Pelosi sostiene la idea de su viaje con el pretexto de mostrar su supuesto apoyo a Taiwán, se ha negado a hablar de cualquier plan del mismo, alegando motivos de seguridad. Hay que recordar que el viaje anunciado desde abril se habría propuesto por el supuesto contagio de la funcionaria del polémico virus. Conforme a lo anterior, y lo que pareció un acto de irreverencia contra el propio Biden, dijo, creo que lo que decía el presidente es que quizás los militares tenían miedo de que mi avión fuera tumbado o algo así. No lo sé exactamente. Por su parte, el gobierno chino no ha especificado públicamente cuáles serían las medidas de fuerza que estaría dispuesto a tomar, pero según declaraciones de varios expertos chinos contrarias a las pacíficas, la reacción de Pekín podría incluir un componente militar. Así, Xi Jinghong, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China, declaró que China respondería con contramedidas sin precedentes, las más contundentes que haya tomado desde las crisis del Estrecho de Taiwán. Por lo que si Pelosi sigue adelante con su indeseada visita, la situación entre China y Estados Unidos será muy tensa. Pelosi no es el primer presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que visita Taiwán. En 1997, Newt Greenwich se unió con Lee, el primer presidente de la isla elegido democráticamente en Taipei días después de su viaje a Pekín y Shanghai. Una visita que transcurrió pacíficamente, sin embargo, Pekín ha indicado que las cosas serían diferentes esta vez. Según Drew Thompson, investigador principal en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur, con Xi Jinping el gobierno de Pekín es completamente diferente. China está en condiciones de ser más asertiva, de imponer costos y consecuencias a los países que no tengan en cuenta los intereses de China en su formulación de políticas o en sus acciones. Así las cosas, los analistas coinciden en que es difícil predecir lo que hará China. Es una situación difícil de afrontar, pues ante la inapropiada visita de Pelosi, Pekín puede tomar decisiones sin precedentes y con determinación. No obstante, debe evitar los conflictos militares entre las dos naciones. De ahí que nadie puede decir a ciencia cierta cómo acabarán las cosas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande